Bueno, y aquí está la continuación del video anterior, Caminando por Firenze. Vamos a seguir la visita a lugares privados, que siempre hay que pagar la entrada, pero hoy lo hacemos gratis. Continuamos. Y de camino pasamos por la Loya del Porcelino. Es el nombre popular de la Loya del Mercado Nuovo. Es uno de los monumentos más populares de Florencia. La estatua que se encuentra ahí es una copia. La original se encuentra en el Museo del Uffizi. Cuenta la tradición popular que tocar la nariz del cerdo trae buena suerte, que de hecho brilla por el continuo pulido diario de miles de manos. El procedimiento completo para obtener un buen augurio consiste en poner una moneda en la boca del cerdo, después flotar la nariz, y si la moneda cae por las rejillas donde cae el agua, traerá suerte. De lo contrario no. En realidad, la inclinación es tal que solo las monedas más pesadas caen fácilmente en las ranuras. Hola de nuevo. Estamos llegando ya al Palacio Porcelino. Vamos a hacer una visita ahí también y vamos a ver por dentro un poco el palacio. No va a ser muy larga la visita porque quiero ir a otro lugar como les dije antes. Espero les guste. Nos vemos un poquito más adelante. Les cuento que los Corsini en el siglo XVII se conocían como la familia más rica de la ciudad, después de los grandes duques, naturalmente. En 1730, Lorenzo Corsini se convirtió en el Papa Clemente XII, coronado por un asesto social que duró siglos. Este palacio es el principal de la familia en Florencia. En el terreno donde se extiende había varios edificios, el más importante de los cuales fue el Casino del Parione, con un parque. En 1621 pasó al cardenal Giovanni Carlo de Medici, y en 1640 fue vendido a Magdalena Machiavelli, madre de Bartolomeo Corsini, a quien luego pasó de herencia en 1650 ingresando en el patrimonio familiar. En este sitio también estaba la casa del abogado Tommaso Compañi, decorada con un elogiado fresco con las nueve musas de Bernardino Poschetti, ahora destruidas, y otras posesiones compradas por los Corsinis hasta 1728. Bueno, pasando por la Plaza de la Señoría, podemos ver la vista impresionante del Palacio Vecchio. Sería en español el Palacio Viejo. El mismo alberga oficinas del Ayuntamiento de la ciudad. También las principales salas de este palacio están abiertas al público como museo, donde pueden verse murales y cuadros de artistas célebres de la Escuela Fiorentina, como Domenico Girlandallo, Broncino y Giorgio Vasari, entre otros. Pero no se preocupen que muy pronto veremos a hacer una visita a este hermoso palacio. La Plaza de la Señoría es la plaza central de Florencia, es la sede del poder civil con el Palacio Vecchio, y es el corazón de la vida social de la ciudad. Bueno, y ahora nos encontramos en el último lugar que vamos a visitar hoy, el Palacio Budini Gattai, también conocido anteriormente como Palacio Grifoni. Es un palacio italiano localizado frente a la Plaza Santissima Annunciata. Antiguamente, el jardín del Palacio Budini Gattai era famoso por su conjunto escultórico. En el siglo XVIII, Pietro Grifoni amplió el jardín reculando el muro que lo limitaba y haciéndolo decorar con cuadrados de yeso. El jardín actual, modificado más tarde a finales del siglo XIX, se presenta arreglado con camas turbilíneas y contiene bellas colecciones de camellia y azalea, que florecen espléndidamente en primavera. Peculiar es la fuente XVI, reconstruida en el siglo XVIII sobre la pared lateral, la cual se encuentra enriquecida con concreciones esponjosas y con la estatua maneirista de Venus y los monstruos marinos. El escultor Giovanni Vandini y documentada como encomienda de los grifonios. Otros elementos decorativos del jardín son la bella estufa de hierro y vidrio, construida cerca de 1892, el bosque de bananeiras y el llamado Monumento al Aperto Escomparso, sería en español Monumento al Árbol Desaparecido, realizado en 1908 en memoria de un ejemplar secular de laurus camphora, que se secó durante el invierno. Les cuento que existe una curiosa leyenda de fantasma sobre la habitación que corresponde a la última ventana de la derecha en la plataforma superior del palacio, donde una noble señora, Bianca Capelli, por supuesto esto no está confirmado, que esperaba el regreso de su amado que partió a la guerra, mientras esperaba sentada en un banco junto a la ventana. El hombre no volvió y la dama permaneció conectada a aquella sala y a la vista de aquella ventana hasta su muerte. Tras su cuerpo haber sido llevado, alguien intentó cerrar la ventana, pero se generaron una serie de sucesos extraños, como el movimiento de muebles y pinturas que forzó a los parientes a reabrirla, y desde entonces fue siempre mantenida por lo menos entreabierta. Quien mire la fachada del palacio puede verificar que al menos una persiana está siempre entreabierta, ya que hasta el día de hoy la familia que hoy habita en el palacio mantiene la ventana abierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!